Volver a mi patria Volver a mi patria y besar mi bandera Volver a mi patria y besar mi bandera Y volver a ver a mi gente buena Y llevar las tuyas de noche serena Y llevar las tuyas de noche serena Le pedí a Jesús que me permitieran Volver a mi patria y besar mi bandera Volver a mi patria y besar mi bandera Visitar tus playas, campos y praderas Visitar tus playas, campos y praderas Y escuchar de lejos una vellonera Y escuchar de lejos una vellonera Le pedí a Jesús que me permitieran Le pedí a Jesús que me permitieran Le pedí a Jesús que me permitieran Volver a mi patria y besar mi bandera Volver a mi patria y besar mi bandera Y llegó el compay, me dijo que fuera Y llegó el compay, me dijo que fuera Le pedí a Jesús que me permitieran Le pedí a Jesús que me permitieran Le pedí a Jesús que me permitieran Volver a mi patria y besar mi bandera Volver a mi patria y besar mi bandera Me enterren con ella el día que yo muera Me enterren con ella el día que yo muera Canten una trulla y no me tengan pena Canten una trulla y no me tengan pena Le pedí a Jesús que me permitieran Volver a mi patria y besar mi bandera Volver a mi patria y besar mi bandera El último beso terminado queda El último beso terminado queda Le pedí a Jesús que me permitieran Volver a mi patria y besar mi bandera Le pedí a Jesús que me permitieran Volver a mi patria y besar mi bandera Volver a mi patria y besar mi bandera ¡Suscríbete a Jesús!